Esto es para mi gente, para que lo disfruten a capela, aquí, en la barbería de Melo. Y, nada, disfruten esto conmigo. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como un cristal. Porque entre los dedos de su padre, como un pez el amor ocurrió. Hace un mes cumplió los treinta y tres, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, junto de la mano, se respetó el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hei, solo pienso en ti. Él nació de pie, me fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo, y siendo niño le internó Hace un mes cumplió los treinta y tres, solo pienso en ti Solo pienso en ti, junto a la mano, se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti En el comedor, se sientan separados a comer Si se miran bien, escorren mil hormigas los pies Ella le regala alguna flor, que le dibuja en un papel Algo parecido a mi corazón, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Amén No puede haber nadie en este mundo tan feliz